¿Qué es lo más sofisticado que puede haber? Por último, Televisión Española, como veis, se me va a permitir aquí tirarnos un poquito de flores a nosotros mismos porque parte como líder ante la pregunta que la verdad es que hemos tenido que contestar bastante en los últimos días de cómo parte, cómo está preparado ante el último asalto del apagón analógico. Televisión Española es líder como grupo en el año con un 28,6%, es líder tanto en analógico como en sistema de distribución TDT y lo es líder no solo como grupo sino también en CLAUNO a nivel individual y sus canales temáticos están en posición absolutamente líder. Bueno, todo gracias al trabajo bien hecho, todo gracias a ustedes, podemos gracias y permitirme que os que termine solo un minuto de cómo hemos hecho las cosas en Televisión Española y por qué hemos llegado a donde hemos llegado. Televisión Española Entre todos estamos dibujando la televisión del futuro. Bienvenidos a la nueva Televisión Española. Entre todos estamos dibujando la televisión ambiental. Uno de los grandes títulos de Miguel de Libes. Un viaje en contra del destino. No se puede cambiar el pasado. Vuelve el equipo ganador de la pasada temporada. ¿Qué es esto de empezar sin bendecir la mesa? Esta noche en versión española, Los Santos Inocentes. Mañana, un estreno, Deja Vi. Y el lunes, nueva temporada de Pelotas. En la Uno de Televisión Española. El lunes, nueva temporada de Pelotas. Y de la Champions, en Televisión Española. Bueno, por último, tengo que decir que no somos tan importantes como ha repetido varias veces Miguel Ángel Fontán, sino realmente los importantes sois todos vosotros que nos han dado esta posición ahora mismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Manuel, por su esfuerzo por ajustarse a los tiempos. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. Hola, me llamo Ángel Quirós. Y mi pregunta es, ahora que afortunadamente la fuente de financiación de Televisión Española no es la publicidad y que la cuota de audiencia es relativamente importante, ¿tú sabes o me podrías contar un poco cuál es la estrategia para la elección o creación de contenidos en los próximos tiempos de Televisión Española? O sea, ¿seguirá apostando por formatos que den audiencia? ¿O Televisión Española se planteará crear contenidos o difundir contenidos que den alternativas? Bien, bueno, efectivamente ahora no tenemos publicidad, pero la audiencia, como dicen, como en nuestra casa es todavía incluso más importante. Hay que, al final, tienes unos objetivos y hay que terminar de cumplirlos. La estrategia a nivel de programación va a seguir en la línea en la que está ahora mismo, con la misma variedad de formatos, intentando llegar a todos los tipos de público. Y la verdad es que no va a cambiar sustancialmente. Vamos a intentar pelear, pelear, por tanto, por los deportes que podamos, por los cines que podamos, por los programas de actualidad, etc. Y, bueno, en definitiva, yo creo que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y no hay razones para cambiarlos. Nos ajustaremos, lógicamente, al presupuesto que tenemos y a las condiciones, pero no va a haber cambios sustanciales en cuanto a formatos. Tenemos la suerte de que prácticamente todos los formatos no se están funcionando, si exceptuamos algunas asignaturas pendientes, pero yo creo que vamos a seguir en la misma línea. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues si les parece, muchísimas gracias, José Manuel. Pasamos a nuestro siguiente ponente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!